Hola, ¿cómo estás? Yo soy Victoria Acuña y el día de hoy me encuentro en el Festival del Libro del Parque de la 93. Es un evento que se llevó a cabo del 7 al 10 de febrero aquí en la ciudad de Bogotá. Pues, como su nombre lo dice, en el Parque de la 93. Es un evento que no solamente incluye libros, hay muchísimas cosas de literatura, de casas literarias independientes, sino que también es un espacio para compartir sobre arte, sobre cultura, sobre pintura. Y bueno, hay infinidad de posibilidades, de cosas que podemos encontrar en este espacio. Esta es la segunda versión, esperamos que sea la segunda de muchísimas más, porque la verdad es un evento bastante interesante. Espero que me acompañes durante el recorrido, que te guste todo lo que encuentres y que si no pudiste venir este año, te programes para la feria del año entrante y pues obviamente que no te la pierdas. Pero antes recuerda suscribirte en el botón rojo y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas las novedades de cuando yo te vaya a echar un cuento sobre mi tierra. El Festival del Libro Parque 93 es organizado por la Asociación Amigos del Parque 93. Se realizó del 7 al 10 de febrero de 2019 con un estimado de 24.000 asistentes durante los cuatro días. El festival reúne diversos temas tales como cultura, periodismo, arte, cine y música. El objetivo es fomentar la lectura y promocionar la venta de libros en los espacios públicos de la ciudad. El Parque de la 93 se encuentra ubicado entre las carreras 11A y 13 y las calles 93A y 93B. Aunque no hay estaciones de Transmilenio cerca, se puede acceder en SITP desde la carrera 15 y la calle 11. También es de fácil acceso en automóvil particular. Durante el festival se contó con 30 librerías independientes, algunas de ellas de otras ciudades del país, mostrando infinidad de títulos, estilos literarios y temas para todo aquel amante de leer. Para poder hacer un evento tan grande y maravilloso, la asociación cuenta con el apoyo de entidades privadas, otras gubernamentales como la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el apoyo del Ministerio de Cultura, la Cámara Colombiana del Libro y la Asociación Colombiana de Libreros Independientes. También hay alianzas con medios de prensa que ayudan a la divulgación y difusión del evento. Una de las características de este evento es la invitación de un departamento. Este año fue la Guajira. La idea era promover su cultura, gastronomía, diversidad y paisajes. Ellos traían su campaña Guajira Sorprendente, que busca incentivar el turismo en esta zona del país que necesita gritos que nuestra mirada se fije en ella y sus necesidades. Durante los cuatro días del evento hubo recitales de poesía, conversatorios sobre temas de interés general y actualidad, homenaje a autores de amplia trayectoria e incluso hay espacio para hablar de cómics e ilustración. Dentro de las cosas que podemos encontrar también en el Festival del Libro, Parque 93 hay una zona de arte, de pintura y bueno de muchas otras cosas más y por eso les tengo una invitada que nos va a contar un poquito sobre este espacio. Hola, aquí estamos con Art Trade, una galería virtual, una de las más grandes de Colombia y estamos con artistas dibujando en vivo desde el jueves hasta el domingo, más de 12 artistas cada día y después ofrecemos los dibujos aquí para que todos puedan llevar artes a sus casas. Vale, y bueno supongamos después si alguien se quiere contactar con ustedes, ¿cómo podría hacerlo? Claro, pueden entrar a nuestra página, a nuestro Instagram, artray.co, a nuestro Facebook y nosotros los atendemos con mucho gusto, hacemos asesorías personalizadas, ofrecemos las obras de todos los artistas. Vale, así que ya saben, tienen dos opciones, si quieren comprar unas muy buenas obras de excelentes artistas o si son artistas y de pronto están buscando una galería que los represente, ahí tienen una muy buena opción. Estamos en el stand de Tornamiesa, es una de las librerías que está participando dentro del evento y pues estoy con Alejandro, que nos va a contar un poquito qué libros pueden encontrar aquí y bueno, más o menos cómo es el esquema que ellos manejan dentro de su empresa. Claro, lo que intentamos hacer para esta feria fue traer una pequeña muestra de las cosas que hay en la librería. Nuestra idea es combinar varias cosas como libros, principalmente, claro, películas, música y vinos. Los vinos no los trajimos, pero los encuentran en las sedes y el resto es como enfocado en eso, en tener una combinación de todas las artes juntas. Le apostamos muy fuerte a literatura colombiana, apoyamos mucho a las literales independientes y nos encanta el libro ilustrado también. Vale. Listo Alejandro, muchísimas gracias. Entonces ya saben, de todas formas yo les dejo ahí en la cajita de los comentarios los datos de Tornamesa por si ustedes están interesados en lo que ellos les pueden ofrecer. Dentro de las actividades que hubo durante este evento están los conversatorios, algunos de ellos llenos de actualidad social y la situación del país, analizada desde diferentes puntos de vista. Uno de los más relevantes fue el ofrecido por La Puya y tuve la oportunidad de hablar con Juan Carlos Rincón. Bueno, dentro de las sorpresas gratificantes, creo que eres una persona que necesita presentación, tu rostro, la por sí mismo, y pues es muy interesante encontrarme con personas de interés común y que aportan tanto al país como tú en un evento como este. Me gustaría saber y que nos contaras un poquito cuál es tu participación aquí, ¿qué opinas de este banco? Ah, no, muchas gracias. Pues no, el festival es el espacio ideal para encontrarse, como tú dices, con gente que le gusta pensarse el país, que le gusta pensarse los retos fundamentales de nuestra sociedad y por eso es muy chévere tener un espacio al aire libre, gratuito para encontrarnos. Mi rol acá es el espectador, es uno de los organizadores y como parte del espectador, pues La Puya quiso venir para hacer presencia, para acercarse a la gente, para responder preguntas. Siempre queremos escuchar a la gente qué es lo que está pensando, qué es lo que necesita, porque somos un producto hecho para la audiencia, y como somos un producto hecho para la audiencia, pues hay que saber qué quiere la audiencia. Vale, muchísimas gracias por tu opinión y pues por este tiempo que me has dedicado. No, un placer, que estés muy bien. Bueno, me encuentro con Nini, ella es parte del grupo de mis amigos del Fondo de Cultura Económica, pues ustedes ya saben, ya debieron haber visto el video pasado que estuvimos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, de hecho por el Fondo de Cultura Económica fue que yo me enteré de este excelente evento y bueno, entonces Nini, cuéntanos un poquito qué hace el Fondo de Cultura Económica aquí en este evento del PAC. Bueno, mira que estamos participando como librería, trajimos una diversidad de títulos, no sólo de nuestra especialidad, que es el sello del Fondo de Cultura Económica, sino de otras editoriales. Y bueno, les invitamos a, bueno, quizás cuando vean el video ya ha pasado. Ya ha pasado el Festival del Libro, pero les invitamos especialmente a visitar nuestra librería en el Centro Cultural. Además que es una librería mágica, o sea, yo personalmente prometí que voy a volver, el espacio es increíble. Es hermoso, tenemos una galería de arte, no sólo es la librería, sino el Centro Cultural tiene una galería de arte. La semana pasada, y creo que hasta finales de febrero, estará una exposición de máscaras. Y esa exposición está increíble. El día que yo estuve grabando fue la inauguración y la verdad la recomiendo muchísimo. Nini, muchísimas gracias. No, a ti. Pues como siempre, súper agradecida con el Fondo por este espacio que me brindan. Ok, gracias a ti por recordarnos. Bueno, esta es una de las cosas que más fila tiene en el evento. Es uno de los lugares donde más larga ha encontrado la fila de las actividades. Y pues bueno, una persona de la organización nos va a contar un poquito de qué se trata esta cabina. Esta es la cabina literaria. Desde la cabina literaria dedicamos poemas y textos literarios por teléfono. Las personas eligen un poema o un texto literario de los catálogos que nosotros tenemos. Y una vez elijan, dependiendo de su intención, entramos en la cabina y llamamos y lo leemos en nombre de quien lo haya elegido. Vale, la verdad me parece algo genial. Y pues bueno, es una de las cosas que pueden encontrar aquí en el Parque La 93. Estamos en el stand de Leme y Leere y estaba hablando con... Viviana Reyes. Que algo que me causó muchísimo la atención es que vienen desde Yopal. Sí, señora. Entonces, pues bueno, cuéntanos por qué venirse desde Yopal a este evento. Bueno, es la segunda vez que nos invitan. Somos una librería independiente y hacemos parte de la Asociación Colombiana de Libreros. Entonces, siempre estamos en el radar de todos los eventos y las ferias del Libro de Bogotá. Y nos encanta visitarlos para ver qué leen ustedes y para que ustedes conozcan qué se leen Los Llanos. Excelente. Bueno, entonces ya saben, nos encuentran en redes sociales como... Sí, estamos como Leme y Leere. Somos una librería independiente, como les contaba, especializados en literatura infantil y juvenil y ilustrada. Vale, listo. Muchísimas gracias. No, ustedes que estén bien. Feliz lectura. Uno de los sitios que más me llamó la atención y que más me gusta al público en general dentro del Festival del Libro del Parque La 93 es este espacio. Como lo pueden ver, se llama cada día un cuento escrito a varias manos. Lo interesante es que en la mañana la pizarra está completamente limpia y a medida que va pasando el día, diferentes escritores que se quieren lanzar a la aventura de complementar la historia que otros han empezado. Y así sucesivamente hasta llenar la pizarra. Es algo que me parece muy interesante y como les decía, cada día de los cuatro días del evento se va cambiando la historia según lo que los visitantes van completando. Bueno, me encuentro con Carlos. Él es de la Asociación Colombiana de Librerías Independientes y pues nos va a contar un poquito de esa importante gestión. A mí ya me estuvo contando un poco y la verdad yo quedé así como ¡guau! Entonces, que sea el mejor de primera mano que nos cuente un poquito de cuál es la función de esta asociación. Bueno, la Asociación Colombiana de Librerías Independientes está detrás del fortalecimiento y gestión de las librerías. La idea es que haya más librerías independientes, que las librerías tengan una oferta bibliográfica de libros menos obvios y que la gente pueda encontrar ese libro que está buscando de la mano de un librero que lo conozca. Vale, pues bueno, me parece súper interesante. La verdad, hay muchísimos libros en este stand. Me comentabas que ustedes solamente hacen la participación en ferias y en eventos. Exacto, nosotros volvamos detrás de bambalinas un poco durante todo el año, pero gestionamos esos espacios aquí en el parque concretamente en relación con la Asociación de Amigos del Parque La 93 y participamos de la Feria Internacional del Libro Filbo 2019 y todas las anteriores con un stand, con los títulos que nosotros distribuimos para Colombia y la participación y el desarrollo del stand del país invitado. Vale, bueno, muchísimas gracias Carlos y bueno, entonces ustedes ya saben que aquí definitivamente hay mucho libro para encontrar. Pero las curiosidades no paraban aquí. El escritor Hugo Chaparro Valderrama estuvo escribiéndole cartas de amor, despecho, reconciliación o cualquier necesidad de expresar a cambio de tener la paciencia de esperar en la fila. A pesar de hacer varios intentos por hablar con él, el éxito de sus cartas no me lo permitió. Me encuentro con Enrique, Enrique Gómez, estamos en el stand de La Hora del Cuento y bueno, él tiene muchas cosas para contarnos. La verdad este stand me llamó muchísimo la atención porque la mayoría de libros que hay son infantiles y juveniles. Entonces, pues nos cuentas un poquito más o menos qué es lo que podemos encontrar en esta librería. Ok, correcto. Mira, nosotros somos dos, HDC y librería La Hora del Cuento. HDC es el sello editorial de La Hora del Cuento. Pero entonces La Hora del Cuento es una librería especializada en literatura infantil y juvenil. Tenemos algo para adultos, pues algo muy escogido, muy literario, lo de momento, literatura para adultos, muy escogido. Pero el fuerte es literatura infantil y juvenil. Y el sello editorial busca promover escritores nuevos en infancia, en literatura infantil, primera infancia sobre todo. Y ojalá que esos escritores nuevos sean de provincia. Ah, ok. Eso queremos hacerlo. Y tenemos aparte ya una colección, una creación nuestra, una colección que se llama Olinguito, que busca diferentes temas en primera infancia, como el miedo, como el bullying, como la amistad, como la escuela, el primer día de escuela, esas cositas. Incentivar a la lectura para los más pequeñitos. Exactamente. Bueno, ese es el fin de todos los libreros, yo creo, no solo nosotros, sino todos los libreros, incentivar a la lectura en el país. Que todavía nos falta pegar un empujoncito. Pero sobre todo ustedes lo hacen en primera infancia y en niñez. Correcto. Primera infancia, juvenil y algo para los papás cuando el hijo le quiere regalar algo al papá. Ok. Vale, muchísimas gracias. ¿Ustedes están acá en Bogotá o...? En Bogotá. Estamos en la calle 147, 770 o 752, Centro con Muchachos Place, en el local 18. Ah, bueno. Entonces ahí están todos los datos para que ustedes los ubiquen, ya saben. Sobre todo si están buscando algo de literatura infantil. Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo que me han regalado. Con mucho gusto. Que estés muy bien. Gracias. Feliz día. Golpeado por un rayo, me froté los ojos, miré bien y vi una pequeña figura realmente extraordinaria que me examinaba gravemente. No me pareció ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. Me encuentro con Mario. Sí, sí, sí. Sí, sí. Él estuvo haciendo una de las ponencias más interesantes que me encontré en la tarde del sábado porque fue algo sobre la historia de la HSK. O sea, es mucha historia que tú tienes almacenada. ¿Podrías contarnos un poquito más o menos así, resumido, de qué fue lo que estuviste hablando el día de hoy? Bueno, Daisy Victoria, lo que contamos es la HSK fue una emisora dedicada a temas culturales de preferencia y a la transmisión de música clásica que empezó en 1950 y estuvo en el dial hasta el año 2005. Después del 2005 entró en internet, pero de una manera, digamos, no muy firme y ahora la emisora va a tener un relanzamiento hecho por Caracol Televisión, que son los actuales propietarios. Es una emisora que tuvo una importancia superlativa en la vida cultural de una ciudad como Bogotá. No solo porque, digamos, los programas, los autores que difundió, la música que dio a conocer para el público, sino porque en la hechura de la emisora participaron las grandes figuras de la literatura colombiana. En primerísimo lugar, Gabriel García Márquez. No alcanzamos a pasar algo que creo que le hubiera encantado a la gente. García Márquez escribió, cuando estaba viviendo en Venezuela, varias crónicas para la HSK. No las leía directamente, sino Gonzalo Caro, que era otro de los fundadores de la HSK. Ninguno de esos textos se ha recogido todavía en libro. Hoy, por desgracia, por el tiempo, no los pudimos pasar. ¡Guau! O sea que tenemos muchísimo para descubrir y muchísimo para conocer y que esperamos se pueda ver en ese relanzamiento. Mira, yo dije, evidentemente no es posible que existan 55 años de archivos, pero hay muchísimo archivo, muchísimos programas. Entonces, hay un convenio en este momento con la Radio Nacional que está digitalizando esos programas. Y todo eso se va a montar en la página de la HSK con la esperanza de que en un futuro, ojalá cercano, se convierta en una especie de biblioteca sonora colombiana. Bueno, pues esperemos que entonces ese día llegue pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio que me has cedido. Gracias, Daisy Victoria. Gracias. Chao. Me encuentro con Armando Lucas Correa, es un escritor cubano. Nos acabó de deleitar con una charla increíble. La verdad, confieso, no he leído tu libro sobre la niña alemana. Bueno, quieres leerlo tú y todo lo que te sigue. Claro que sí. Sí, pero yo quedé maravillada. Esa charla que nos diste sobre el periodismo investigativo y esa tarea que has hecho para escribir tus novelas, impresionante. Fue muy fácil. Te sientas y escribes y al otro día tienes una novela. Ay, ya quisiera yo escribir así. No, la verdad, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia. Bienvenido siempre a Colombia. La verdad, yo me voy matada. Ya me dieron unas ansias locas por leer el libro y pues honrada de poder tenerte en tu canal. Y en julio 20 sale La Hija Olvidada, así que no se olvide. Entonces toca leerse rápido La Niña Alemana para poder leer el siguiente libro. Claro, pues si no, la va a entender, pero creo que la van a disfrutar más si se leen primero La Niña Alemana. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Uno de los momentos que personalmente estaba esperando con el corazón emocionado y la razón por la cual asistí al evento el día sábado fue la ponencia de Dori Salcedo, creadora del contramonumento Fragmentos. Para esta charla estuvo acompañada de María Jimena Duzán, periodista y escritora colombiana que ha tenido que vivir los horrores de la guerra en su propia carne. Qué mejor que estas dos mujeres para hablar de la literatura y el arte en el posconflicto, ese que de vez en cuando vemos embolatado por los líderes políticos del país. Venía a una persona como Doris Salcedo, que quiero decirles es, no le gustan las multitudes, entonces imagínense lo que puede estar sintiendo en este momento. Pero yo quería hacer esta invitación, Doris, para que todos de alguna manera nos sigan en este viaje que yo quisiera hacer por 45 minutos, es muy poco tiempo, pero a través de palabras que nos van a llevar o que de alguna manera reflejan lo que nos ha pasado en los últimos años y que de alguna manera tienen que ver con la guerra y con la paz, ¿no es verdad? Hablaron de la violencia, la guerra, las cicatrices que ésta deja, la empatía y el perdón. Desglosaron estas palabras y nos mostraron a los asistentes que vale la pena buscar la paz, dejar las actitudes violentas, la agresión por el que no piensa igual a mí, entender que cada acto deja una huella y que de vez en cuando es bueno ponerse en los zapatos del otro para poder llegar a perdonar. Contaron historias de víctimas que han descubierto a lo largo de sus vidas personales y profesionales y compartieron uno de los momentos más emotivos del día. Me encuentro con Martelena Gómez, ella es la directora del festival, para mí es un gusto poder tener de primera mano la información sobre este festival y sería genial si tú le cuentas a las personas que me están viendo, más o menos cuál es la idea del evento, cuál es el objetivo. Ok, el objetivo de este festival es básicamente fomentar la lectura, fomento de lectura, fomento de compra de libros, la lecturabilidad en Colombia sigue siendo muy baja y lo que queremos es ayudar e impulsar a las librerías independientes a que vendan más libros, a que para ellos sea rentable la venta de libros como cualquier otro negocio. Y buscamos traer siempre librerías de todas partes, son librerías independientes, en esta versión que es la segunda tenemos de Barranquilla, Envigado, Medellín, Yopal, Chía y la idea es que el año entrante, ojalá tengamos muchas más, venden sus libros y acompañado a todo esto, lo que hacemos es una agenda cultural del mejor nivel. Pues la verdad, yo estoy maravillada, no solamente la parte musical que ha tenido el evento, yo estoy hoy desde temprano, y no solamente la parte musical, invitadas como Doris Alcedo, que fue algo mágico. Es un honor para nosotros. Entonces sí, creo que vale la pena, ojalá que este sea el segundo de muchísimos más, y pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a los bogotanos y a los colombianos de estos eventos tan importantes. Mil y mil gracias, y lo importante es que son gratis, completamente gratis estos eventos. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Durante el festival también estuvo la exposición de Del Vives, que a lo largo del recorrido por el parque nos permitió contemplar varias ilustraciones de artistas contemporáneos. El día domingo hubo presentaciones musicales y artísticas infantiles, y se cerró con un conversatorio sobre economía naranja. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestra travesía del día de hoy. Me voy en el mismo punto donde empecé. La verdad es que es un evento mágico tener la oportunidad de ver a tantos artistas, no solamente músicos, también escultores, escritores. Es una oportunidad muy, muy interesante. Ojalá que sea el segundo de muchos, como ya lo he dicho varias veces durante este video. Y pues bueno, espero que este recorrido sea interesante para ti, y que hayas aprendido y visto cosas que también te sean interesantes. Yo creo que esta es de las cosas más maravillosas que tiene mi tierrita, y es que hemos descubierto un lado mucho más cultural, mucho más artístico y mucho más divertido. Entonces, pues nada, si te gustó este video, recuerda dejarle un like, comenta, cuéntame qué te pareció este video. Si sabes de algún lugar que esté próximo a suceder a partir del mes de marzo, entonces pues cuéntame, sería súper interesante poder documentar más eventos y más espacios como este. Y pues nada, nos vemos en otra oportunidad. Recuerda activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas un nuevo carretazo. Recuerda que mi tierrita también tiene su lado bueno. Y no puedo compartir mi corazón con dos mujeres. Ella le dijo, ¿cómo así? Llevamos mucho tiempo, llevamos mucho tiempo. De novios, ¿qué pasó? ¿Quién es? Y dijo, es la mujer que comparte tu casa. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!